Ahorita voy a la segunda parte, ahí está. ¿Qué haces ahí, mi compa? Ahí los postes. Mira, primero. ¿Qué? ¿Dónde estás a ver? Sí. Ahí con la cámara más o menos. Cuando nací, tuve un problema al nacer. El médico me sacó mal y me pusieron en ese tiempo. Mi papá vio a buscar a alguien para que no fueran a hacer mal. Y con la casa aplastada. Y me pusieron una fibra óptica. Y esa fibra de aquí hice una operación. No sé con qué haya conectado. Pero sale aquí y de aquí. Y a mi corazón. Y mi sangre. Entonces, tengo el don de que hacer. Nomás así, con apuntar y tocarla. Así. El poste. Jalar la energía. Moverla. ¿Cuál? La energía eléctrica. ¿A qué? ¿A la luz? Cada azarera. Lo azarera. Ahí, ese cuadrito que está ahí, bórtala en el guía. Si yo hago esto así, ahí te vas a dar cuenta. Graba aquí para que veas todo. Sí, grabo. Fíjate los colores de ahí arriba. Sí. ¿Viste? ¿Viste cómo se mueven? Es lo que la gente a veces no ve. Ahora ver los de allá. Apunta para allá. ¿Qué hace con su imán? ¿Cómo dirá? La cascada que está allá. Mira. ¿Ya dices? No voy a apuntar, diga. Fíjate el tiempo que dura y no va a prender. Hasta que no vuelva otra vez. Apuntar para allá, mira. Ya prendió. ¿Qué ovole? ¿Por aquí? ¿Te va a tocar a ti? No. ¿Y tú no sabes qué sientes? Se siente, se sienta la de vibro. Venga para allá. Ahí. ¿Viste? Ya cambió de modo. Y es lo que hago todos los días. A veces toco así el suelo. Ajá. Mira, a veces. O como a veces. Depende de cómo esté de pesar la crostática. Normalmente me quito el tenis y pongo el pie, pero igual puedo. ¿Qué siente ahí? ¿Ahí? ¿Te siente? Ahí. Es lo que hago. Y para que tú lo expliques y les digas. No, pues la neta yo sentí cuando él hizo esto. Es cuando yo sentí lo que hagas tú sentido. Pero hay gente que está así, va caminando y de repente le paso esto y de repente. Acá van. Así como que despiertan. Y es el magnetismo que es este. Lo que comemos, el agua, la comida. Y mira, acabas de llegar y déme. Ya se me secó la boca. ¿Por qué? Lo de todas las personas que ahorita. Entonces, se me secó la boca porque absorbí a lo mejor lo de tu teléfono, lo que toques el suelo. Y déme. Ya. Ya. Seco, seco. Ya. Estoy seco. ¿Te das cuenta? Es como si me absorbiera la energía o el fraude de otras personas y luego ya. ¿Uso el transformador? Y ahí mismo lo saco. ¡Búrrele! Ya. Vamos para la tercera parte. Sí. Checo eso. Espérame.